Esta Navidad ya llegó por ti la hora Que vieron a dar la paz Que vieron a dar la paz Esta Navidad ya llegó por ti la hora Que vieron a dar la paz 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 Y la Navidad va a pasar, esta Navidad, ya llegó por fin y ahora, que estará la paz, porque por la paz implora, cantando con patocillos, con su amor a la razón, sacando la alegría, porque va a ver en sus ojos, que estará la paz, porque va a pasar, esta Navidad, ya llegó por fin y ahora, que estará la paz, porque va a pasar, esta Navidad, ya llegó por fin y ahora, que estará la paz, porque va a pasar, esta Navidad, ya llegó por fin y ahora, ¡Otra, tío! ¡Otra, tío!